y qué dice más de españa viejo vamos esto casi le ganamos, por uno no le ganamos a esto ya esto es tan duro nos fuimos a los locos a esto vio espera como para la historia vio tienen full audio no por lo que vean hay un escorpión ahí eh hay un escorpión ahí que marco a quien lo marco a mi marco hay un escorpión ahí hay un escorpión ahí que lobo mamba cuidado acá hay escorpión mamba acá donde? hay que hacer listo cuando se quede sin habilidad ooooh me salió el logín y me marco ooooh ooooh acá el barrica de este y no se quien más otro tiene dos o yungu ooooh trasero yo llego ooooh puta me voy a reventar ooooh ooooh me voy a reventar ooooh ooooh ese barricade creo que es el líder si el líder hay más tarde a ese rodrigo ahí estamos 4 a 4 cuidado por el barricade el otro el barricade y aquí le tiene a Oyun uno tiene cuidado hay un escorpión que nos está jodiendo casi murió la espalda si le dejé el ASTAM yo voy a aislar sus espaldas que lobo eso no es lobo a brillar ahí vino ahí vino ahí vino a 8 a 8 que maricondi tiró de faceshift el maricondi ah la guerra activó otra vez su faceshift que lobo me marco ese puta ahí está el escorpión 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 revienta el revienta el escorpión tera core metal iba acá a mi ah tiene parece que tiene que loco es que como pega fuerte ese redimir verdad yo veo que se duque que cosa pega fuerte putas le desplegaron su bombilla ese eeeeh cariño no 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 me sacaron su titan viejo ah ya 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 hija de mierda ah la mierda no me dio césar saca tu titan saca tu titan césar saca tu titan si pasa no todavía no puedo ahora si ya puedo ahora si ya puedo en esto sacan sus titanes ya eh son cinco minutos ahora aja a veces a Chile que hay viejo no hay que ir para allá porque ahí hay ya vaya y epa el que se va con el alto hay demasiados titanes allá ahí te van a matar demasiados titanes hay que hacer que vengan hacia acá los que no tienen titanes Ah, me está bajando el Artur allá ¿Le dije acá? Voy a sacar de la tita El Artur me está por matar No sé quién intenta curar Ahí le maté a tu tita Trata de darle el list ¿Vos no tenías nod en ahí? Yo tengo nods, pero todavía me queda el... ¿Cómo se llama este? El Gabbana casi que vivo Ah, tranquilo El Artur ahí creo que rompió el escudo de ellos Es de estudio tuyo 12-15 viejo, 12-54 minutos Mira, por ahí me he paralizado Puta madre, vio Allá salieron a humir Eso es barricada Ahí la metí en la stand La metí en la stand Ahí está Ahí está Al final de la stand Curada de Rodrigo Y al día después de todo también A eso Y luego me están apretando la cancha de tres viejos Los hijos de puta son Sí Hay un Artur que ya está un poco morido Y el otro Artur se escondió, dijo Este es el lecho Este es el lecho, está muerto Cerca del... Este es el lecho, este es el lecho, este es el lecho Este es el lecho, este es el lecho, este es el lecho Hijo de puta, tiró de Spacey el maricón Hijo de puta Sacaron Noden con Red Tunnel A ver Me he paralizado acá Hijo de puta Este es el treme y vio, bro Le estaba bajando a casi todos los que estaban ahí entre treme y vio Cris Cris, ya está haciendo Ay ya ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Aguántelo Cícer no te vaya tanto Se me quedó pegado Se me quedó pegado al teclado Está avanzando solo Coño es su madre Ah ya ha reaccionado, ya cae, yo estoy muerto Coño es su madre Coño es su madre Teclado de mierda Teclado de mierda Pero ahí lo maté Aguántate nomás, no se daña, no se daña Acá acá, ven César, vení, 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 vení Si, si, si Escóndete atrás Ese Aquiles que tiene Ay dios mío, como perdí Ese no es Bob ahí patinando No te preocupes, no te preocupes, estamos andando Ahí al Artur viejo Reventarle a ese Artur Ese Artur ya está por morir Reventarle a ese Artur Reventarle a ese Artur Reventarle a ese Artur Lo digo Voy a le cargar y le damos a ese Aomin Pero escóndanse, escóndanse Que ellos vengan, que ellos vengan Que ellos vengan, escóndanse Sí, sí, sí Que ellos vengan, bueno, que uno va a morir Aquí en el techo Joder, me reventaron Mira, por el tri Mapa, esto se dice Cuidado, cuidado, Mapa, cuidado, cuidado Vienen por mí Garricade viene por mí ¿Dónde están? Acá vienen por mí dos viejo Ahí le hizo el charlatan Ahí está con las stands Pero muchachos, vamos a ganarle Tengo que ganarle acá Ahí murió Ah, la verga me mató 24, 25 Tengo que ganarle muchachos Hija de puta Me maté, bro Acá hay uno que está joder, que joder, joder Sí Ya se quedó aquí Aguanten, 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 aguanten Perfecto Coño, sí, se me quedó Pero yo creo que fui yo mismo Que estaba apuestando la tecla Cuidado, 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 cuidado Ay, Dios Aquí hay uno, aquí hay uno que queda la caña Un chiquillo El 2 ya está por movimiento 25, 25, 27 4 segundos, 4 segundos, se acabó Acá tengo un curandero, no sé quién me ayuda Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Tั penas Acá ¿Misos Número Nos Comuncio 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 ¡Gracias!